Las damas es un juego de mesa para dos personas en un tablero de 64 cuadros. Básicamente, el juego consiste en mover las fichas en forma diagonal sobre los cuadros negros, del tablero con el objetivo de comer las fichas del contrario saltando sobre estas. Cada uno de los jugadores dispone de 12 fichas de un mismo color situadas en las casillas negras más próximas a él. El objetivo final del juego no es otro que el de capturar las fichas del oponente o acorralar para que no puedan realizar ningún tipo de movimiento. En otro post, ya hablamos de cómo jugar al ajedrez, ahora veremos las reglas del juego de damas. El origen de las damas El juego de las damas es uno de los más antiguos que se conocen. Tanto es así que no hay ninguna teoría que establezca con exactitud la fecha y el lugar de origen de este juego. Lo que sí está ya extendido es que se trata de una fusión entre el ajedrez, del que toma el tablero, y, el alquerque, un juego muy parecido al tres en raya, y del que se toman los movimientos de las damas. En sus comienzos, este juego recibía el nombre de ferses, denominación que tenía la reina en el juego del ajedrez. No sería sino hasta principios del siglo XVI cuando adquiere su nombre actual de damas. Lo más curioso del caso es que se trataba de un juego especialmente para mujeres, ya que los hombres se decantaban por el ajedrez. No obstante, la mayoría de investigadores sitúan el origen de las damas actual en el sur de Francia en el siglo XII. Las reglas de las damas Cada jugador dispone de doce fichas de un mismo color, unas blancas y otras, negras, que se colocan en las casillas negras de las tres filas más próximas a cada jugador. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el tablero se sitúa de manera que cada jugador tenga una casilla blanca en su parte inferior derecha. El objetivo final del juego, es capturar todas las fichas del oponente o, al menos, acorralar para que los únicos movimientos que pueda hacer son los que lleven a su captura por el contrario. Los jugadores se van alternando para realizar los movimientos de sus piezas, empezando el juego aquel que tenga las fichas blancas. Las piezas se mueven una posición adelante, nunca hacia atrás, en diagonal a la derecha o a la izquierda, y a una posición adyacente que se encuentre vacía. En el momento de comer las piezas del oponente, éstas se pueden comer varias en un mismo turno de forma diagonal hacia la derecha o hacia la izquierda para adelante y para atrás. Para comer una ficha del contrario, tenemos que estar delante de esta ficha, y saltar por encima de ella en un movimiento en diagonal hasta caer en la casilla siguiente, que, debe estar vacía. En el caso de que el contrincante tenga varias fichas en diagonal, alternadas con casillas vacías, vamos a poder comerlas a la vez en un solo movimiento. Si una de nuestras fichas es capaz de llegar hasta la última fila del jugador rival, se convierte en reina y colocamos otra ficha encima. Esto va a permitir que esta ficha reina se pueda mover en diagonal por todo el tablero tanto hacia delante como hacia atrás. La reina también puede comer más de dos piezas seguidas en todas las direcciones. Pierde la partida el jugador que se quede sin fichas en el tablero, o cuando las piezas que le quedan están bloqueadas, y solo pueda moverlas a un lugar en el que serán capturadas por el jugador contrario. Si son los dos jugadores los que se quedan con piezas bloqueadas en el tablero, ganará quien tenga más fichas en ese momento. ¿Cómo jugar a las damas? Las damas turcas se colocan al comienzo de la partida en las casillas blancas, algo que también sucede en la variante de las damas italianas. Las damas turcas es una de las variantes que presenta más cambios. En este caso, cada jugador dispone de 16 fichas colocadas en la segunda, y tercera fila más próximas a cada uno. Las damas chinas también es una variante con numerosos cambios. Aquí se puede jugar entre 2,4 y 6 jugadores, cada uno de ellos con un color diferente. El tablero es cuadriculado, pero adquiere forma hexagonal si toman parte en el juego 6 personas. Cada jugador comienza la partida con sus fichas en uno de los vértices del tablero, y debe tratar de llevar todas las piezas al vértice opuesto. Si quieres un tablero original puedes encontrar algunos temáticos como este juego de damas inspirado en la saga de Harry Potter. ¡Suscríbete al canal!